¿Qué es el centro de acompañamiento para el desarrollo de las actividades? Así que gracias Mariano por estar en los turistas. Gracias por la invitación, un honor. Mariano, ¿de qué se trata este centro de acompañamiento comunitario? Bueno, es un edificio que cuenta con distintos espacios y bien variado, desde un consultorio médico, dos consultoritos psicológicos, un gimnasio, una canchita de fulito, un quincho, un estudio de grabación, aulas, una de computación, un aula común, un saludo muy puro. O sea que el próximo programa lo vamos a hacer ahí, en ese estudio de grabación. Con todo gusto. Muy bueno. Bien surtido. Esto está en Barrio Maldonado. Está, sí, está en Barrio Maldonado, pero abarca un poco a la población de Müller, hay seis villas alrededor, después también bajo Yapeyú, bajo Perreón, del otro lado Altamira, Colonia Lola, vienen chicos de todos esos sectores. Y vienen por distintos motivos, algunos vienen al gimnasio, otros vienen a un taller de oficio, ahora estamos por abrir instancias universitarias, con la siglo XXI, con la nacional y con la provincial, para distintas cosas, en algún caso para carrera, en otro caso para... Con los chicos, ya sea, creo que me imagino la modalidad de distancia o con la... Esa es mi presidencial en el caso de la siglo XXI, y en el caso de la nacional y la provincial, se están viendo o talleres de oficio a través del área de extensión de la nacional, con la provincial estamos viendo algunas tecnicaturas, todavía no está definido, pero estamos viendo algo de eso. Entonces, se vienen como distintas opciones de estudio para los chicos, que esto sí ya es fruto de la posibilidad de este edificio, y después las otras cosas que se vienen haciendo de contasión, de acompañamiento, ya se venían haciendo antes, tenemos una población de unos 600 chicos que pasan semanalmente por los espacios. ¿600 chicos? Claro, que todavía no están en el edificio, o sea, nada más que estamos empezando a traer todas las actividades que estaban desparramadas a este espacio. ¿Qué tipo de joven concurre ahí? Porque a lo mejor uno tiene, digamos, la imagen de que puede haber chicos, digamos, con dificultades personales, sociales, etc. ¿Qué tipo de joven se acerca, Mariano? De todo, porque la idea es acompañar el proceso vital, digamos. Entonces, hay chicos que se acercan porque han visto la posibilidad de estudiar en el espacio, hay chicos que se acercan porque quieren venir al gimnasio, hay otros que se acercan con problemas de consumo, tenemos 25 chicos viviendo con nosotros porque están haciendo ahí su proceso rehabilitador, por el consumo, hay otros que se acercan para ser derivados a otros lugares, hemos derivado chicos a otras instituciones, pero vienen de todo tipo de jóvenes, o sea, de todo tipo, todos son jóvenes, ¿no? Como cualquier otro, nada más que con distinto tipo de búsqueda o de dificultades, ¿no? Y situaciones de vida. Y situaciones de vida, exactamente. Entonces, y por ahí alguno a lo mejor viene al gimnasio y estando en el gimnasio puede problematizar sobre su consumo y empieza a pedir ayuda por eso. O sea, hay de todo un poco, ¿no? Búsquedas de todo tipo y se intenta dar la respuesta que se puede. Así es. Parece, digamos, un bálsamo o una muy buena, digamos, un muy buen centro, digamos, dentro de una realidad que no solamente acontece en esos barrios, sino todos los niveles, como hemos podido observar, por ejemplo, con jugadores de rugby en Villa Gesell, con chicos que van a discotecas y después cuando salen de las discotecas o en una patota agreden a uno, etc. O no, digamos, o las peleas permanentes, incluso participan hombres y mujeres de ese tipo de patotas. ¿Por qué hay tanta violencia entre los jóvenes o casi adultos ya, Mariano? Yo la verdad que no me animaría a decir por qué puede ser, porque realmente no tengo un estudio sobre el tema, ¿no? Sí creo que vivimos en una sociedad que además es violenta, ¿no? La sociedad en general, ¿no? Y eso se va transmitiendo a todas las generaciones, ¿no? Eso lo van asumiendo, digamos. Sí, sí. Y violenta de distintas formas, ¿no? Porque por ahí digo, la riqueza extrema de algunos frente a la pobreza extrema de otros es un modo de violencia. La inaccesibilidad de muchos a determinadas cuestiones que para otros son naturales también genera como cierta violencia. Yo creo que hoy, quizá más grave que la pobreza, que es un problema grave, gravísimo, quien no tiene para comer, evidentemente, es una situación realmente compleja. Pero no solo la pobreza es un problema, sino además la desigualdad, ¿no? Porque si todos vivimos más o menos de una forma determinada... Y la discriminación también. Y la discriminación, en hablar, sí. También genera muchísima violencia, ¿no? Por ahí yo veía esto del caso de los Ragbir. No lo he seguido tanto en las noticias, pero que en un momento le decía, dale, matalo por negro, no sé qué cosa. O sea, digo, es un horror. O sea, es un horror que le hayan pegado esa forma. Bueno, es un horror todo lo que pasó. Pero además el grado de discriminación que hay de ciertos actores hacia otros es como... Claro, el componente, digamos, de... Es como puede generar mucha violencia, sin duda. Claro, discriminatorio, violento, digamos, además del grupo, etcétera, ¿no? Exacto. Yo creo que puede tener que ver con esto, ¿no? Una sociedad violenta desde muchos aspectos y que, bueno, a veces se termina materializando en la patota, pero hay mucho modo de ser violento. Y creo que la sociedad hoy, por hoy, encarna mucha de esa forma. ¿Y ustedes tienen esa experiencia ahí? ¿Cómo la canalizan, Mariano? No, nosotros tratamos de que el espacio... A veces, si bien nosotros abordamos de una manera específica la problemática del consumo, que tampoco somos tan especialistas, pero venimos trabajando con chicos con esa problemática hace un rato, ya hace ya 10 años. Si bien nosotros abordamos esa problemática de manera específica, siempre decimos que no es un centro de rehabilitación, es un espacio juvenil, ¿no? Donde vienen chicos que tienen problemas de consumo, chicos que vienen porque no consiguen laburo, chicos porque no tienen dónde estudiar, donde ejercer un montón de derechos, y como decía, para otros es natural, ¿no? Es decir, para una persona de clase media, incluso media baja, poder ir a un gimnasio, poder estudiar música, poder hacer algo de eso, no es una cosa absolutamente descabellada, y no es decirle... Pero para ellos... Claro, sí, no solo por el costo que tienen ir a otro lugar, sino que a veces ni siquiera pueden salir porque los paran por portación de rostro, bueno. Entonces... Es un salto en la calidad de vida muy importante para ellos. Claro, la idea es ofrecerle los mismos derechos que la mayoría tenemos, ¿no? Entonces, poder estudiar, poder desarrollarse culturalmente, desarrollarse físicamente. Y vos has pasado por distintos tipos de situaciones, digamos, ¿no? Algunos de urgencias económicas, otro de los propios problemas que es administrar, como vos decís, un centro juvenil, incluso a veces con un hecho trágico. ¿Cómo te motiva a seguir adelante, Mariano? ¿Cómo, de dónde sacás fuerzas? Preguntaría uno. Mira, para ponerlo gráficamente con algo muy reciente, nosotros inauguramos el gimnasio y al otro día, no sabemos quién, pero nos robaron dos discos de pesa. Qué una estupidez, porque la verdad, gracias a Dios, hay... Hay bastante, pero... Ustedes decís, ¿cómo lo sacan? Piense cómo se llevaron dos discos de pesa. Bueno, le comentamos a un par de personas que son ahí siempre, y dicen, pero yo te dije, te iba a pasar hacia acá. Yo decía, qué triste que pensemos eso, porque si bien es cierto que pasó como puede pasar, como a veces se roban los supermercados, se roban los montos rurales... Así es, se roban los gimnasios, tenés razón. Entonces digo, pasó, pasó que un par de changos, vayan a saber por el motivo que se llevaron eso, que no lo pueden disfrutar ahí, que lo quieren disfrutar de otra forma. No sé, no los justifico ni tampoco los acuso. No sé por qué les pasó, que pensaron que era mejor ya sea la que dejarla ahí. Pero digo, vos ves el gimnasio y hay 80, 100 chicos haciendo gimnasia, es decir, que uno se haya mandado una macana. Te duele un poco, te abroca, pero tenés 80 que están ahí disfrutando del espacio, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera nos alienta, ¿no? O sea, hemos pasado... Eso es lo que te hace cargar las pilas... Triste, dolorosa. ...frente a los otros hechos que te entestecen. Exactamente, incluso con los mismos chicos, por ahí hay chicos que están a lo mejor un año, dos años, incluso haciendo su proceso de rehabilitación, salen y al poquito tiempo ya están de vuelta mal y... No me digas. Hay chicos que, gracias a Dios, andan bien, han andado bien, salieron y arrancaron para... Para bien. Para bien y... Pero bueno, nos ha pasado también chicos que han estado... Incluso mucho tiempo salen y a lo mejor después vuelven, vuelven a salir, vuelven a andar mal, vuelven de nuevo y así hasta que la ve número 10 capaz que arrancan. Pero mientras tanto, eso por ahí te bajonea mucho, que más cuando, vuelvo a decir, se han hecho procesos largos. Pero vos ves que hay un montón de otros que la están luchando, que siguen intentando, que salen y andan bien. Entonces, eso en definitiva es lo que te estimula a salir. Bueno, para concluir, digamos, supongamos que te están viendo familias, a lo mejor te puede ver alguna autoridad municipal, provincial, nacional. ¿Qué pedirías, Mariano? Que si vos te dijera algo, ¿en qué te podemos ayudar? A nosotros particularmente, la verdad es que nos ayudan mucho. O sea, las necesidades en el barrio son infinitas. O sea, es un barrio que estuvo abandonado durante muchos años, y siguen habiendo muchas situaciones de abandono en algunos aspectos, pero también se está interviniendo desde el Estado, nosotros, otras fundaciones, otras instituciones. Yo veo que los chicos van chocho al gimnasio, van a inscribirse para una carrera, chicos que jamás en su vida se le hubiera ocurrido hacer una carrera, chicos que van a las distintas actividades. Digo, ¿qué le gustaría que hayan cosas así en todos los barrios? Yo sé que hay muchos barrios donde hay, a nosotros no sé por qué nos han dado cierta visibilidad, pero sé que hay mucha otra gente que está haciendo cosas parecidas, que no siempre tiene la misma visibilidad, y sé que hay otro lugar donde no hay nada. Entonces, yo lo que pediría es que se trate de intervenir, de invertir y de generar oportunidades para los chicos. De ayudar. Yo creo que lo que más hace falta es generar oportunidades. Bueno, Mariano Berlín, bueno, sin duda una tarea encomiable para, como decíamos, sectores vulnerables de nuestra ciudad. Felicitaciones por esa tarea. Muchísimas gracias. Ojalá que tengas a lo mejor todos los elementos necesarios y que vuelvan las manos, ¿cómo eran? Las pesas esas que obviamente están faltando en el gimnasio. Digamos. Gracias. Gracias. Gracias.